La hija de la Otsé, la hija de la Otsé que es la hija de Viracocha, merodea mi corazón arrojado entre los jipus y volcanes vociferantes. Y propone sus labios como vínculo con la Pachamama, entre los sueños y las vísceras, entre la piedra y la grieta. Te conozco, te conozco, te conozco, te conozco, grito en Cusco, persiguiendo su aroma, aparece, desaparece, sus ojos avanzan desde oriente hasta mi corazón. Te conozco, te conozco, y su boca conectada a su corazón y a su sexo, su boca conectada a su coxis y a su pineal. Una y otra vez quiero besar su boca vertical, que es el vórtice, la cavidad, la concavidad, el tercer ojo, el neotercer ojo, el vacío, el cántaro de nuestros ancestros. Quiero besar su boca horizontal en Ollante y Tambo, pues aquella, pues aquella es la hija de la Otsé, que es la hija de Viracocha. Gracias. 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 Gracias.